El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue acabado a tiros durante un acto de campaña electoral en Quito. Fue sorprendido con una ráfaga de 40 tiros que también hirieron a otras personas. Su fallecimiento se confirmó en la clínica de la mujer y la fiscalía también confirmó que uno de los presuntos atacantes habría muerte. Villavicencio aseguraba de que Ecuador se había convertido en un narcoestado y una de sus propuestas consistía en utilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía para realizar un trabajo integral para combatir el narcotráfico y luchar contra lo que él denominaba la mafia política. El 4 de agosto, Villavicencio también afirmó que se encontraba recibiendo amenazas de muerte por parte de grupos narcotraficantes. Después de este suceso, el actual mandatario ecuatoriano, Guillermo Lazo, se ha pronunciado en Twitter diciendo lo siguiente. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. También se ha mostrado indignado asegurando de que este crimen no se va a quedar impune. Adicionalmente, declaró estado de emergencia en Ecuador durante 60 días y actualmente se encuentra reunido con sus ministros en el Palacio Carondelet. Sin embargo, esta no es la primera vez que América Latina se encuentra envuelta en un escándalo que involucra a grupos criminales y de narcotráfico. Recordemos que hace unos pocos días se desató un escándalo en Colombia cuando la fiscalía del país arrestó a Nicolás Petro, hijo del actual mandatario colombiano Gustavo Petro. Nicolás Petro está siendo acusado de delitos muy graves, incluyendo la obtención de dinero de fuentes ilícitas que incluyen grupos narcotraficantes. Este dinero fue utilizado presuntamente en la campaña electoral de Gustavo Petro, quien ya se ha pronunciado diciendo que viabilizará la investigación. Más al sur, en Bolivia, la incompetencia del gobierno de Luis Arce y en especial de su ministro de gobierno Eduardo del Castillo ha provocado que uno de los narcotraficantes más buscados de América Latina haya escapado de la justicia. El uruguayo Sebastián Marcet actualmente se encuentra prófugo de la ley y en un video publicado por él recientemente, dio las gracias al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia por avisarle de que ya existía una orden de captura emitida por el ministro de gobierno Eduardo del Castillo. ¿Será verdad o será mentira esta última declaración? Ya dependerá de las conclusiones que ustedes saquen. Lo cierto es que América Latina nuevamente se encuentra envuelta en escándalos que involucran el narcotráfico y el poder político.